¿Cómo estás, Juan Francisco? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento de estar acá. Y bueno, disfrutando de estar de nuevo en la playa. ¡Qué bueno, ¿no? De repente, las luces de Capital, con la tranquilidad de acá, tiene sus cositas, igual Capital, y algo te llevó hasta allá. Sí, sin dudas. Es hermoso estar allá por todo lo que he vivido, pero está bueno volver a la tranquilidad de la playa, de la costa, de mis amigos de acá y toda la gente que tengo acá. Bueno, seguramente lo habrás contado un montón de veces, pero ¿cómo te llevó a estar en la cocina de Masterchef? Siendo guardavidas, estando acá, quizás, nosotros pensamos que es lejos, pero quizás no es tanto, ¿no? A Capital Federal. Pero bueno, ¿has hecho un gran esfuerzo en ir a participar hasta allá? Siempre me gustó el programa Masterchef, siempre me gustó la cocina. Desde chico que he ayudado a mi mamá a cocinar, hacer la formita del gnocchi, el repulgue de la empanada. Y viajé bastante, durante 10 años viajé siempre en el invierno viajo, trabajé en gastronomía en la parte de recepción, mesero, barman, y siempre fue algo que me interesó la gastronomía, me gusta comer, me gusta probar sabores nuevos. Bueno, el viajar me llevó a conocer culturas y comida diferentes. Y cuando vi el programa decía, ¿cómo hacen para hacer una comida? En 60 minutos, en 40, y cuando vi que estaba la posibilidad de anotarse, me anoté sin muchas esperanzas, porque sé que en esos programas se anota mucha gente, pero bueno, con la fe que me podían llegar a llamar también. Cuando tenés hijos las hacés en menos tiempo incluso, te aseguro. Eso te lo aseguro porque te comen crudas, ¿sí, no? Sin duda, sin duda. Pero bueno, de repente te encontraste con Capital Federal, con Masterchef, con las cocinas más famosas, como dice ese famoso eslogan, y con la mirada de un jurado, que más allá de ser un osado, te defendiste muy bien, porque estuviste entre los 10 mejores, entre los 8 después, y bueno, entraste al repechaje y demás, entonces no fuiste un simple entusiasta con ganas de cocinar, fuiste más allá. Sin duda, yo creo que también mi trabajo, el de ser Guaravías, el estar tan expuesto y el estar con tantos ojos mirándonos, a ver qué hacemos, qué no hacemos, creo que hizo que me resulte todo eso un poco más fácil. Claro. No sé. Después, estar ahí en las cocinas fue una experiencia increíble. Lo volvería a hacer, lo volvería a repetir, me encantaría volver a estar, pero bueno, lo viví, la verdad, de una manera muy, muy feliz. Bueno, aparte eras como uno de los más divertidos siempre, se ve que había armonía también entre los compañeros y demás, no más que la competencia. Sin duda fui como soy yo en mi vida, intenté no generar ningún personaje, soy así, con espontaneidad, intentar divertirme, pero también ocupándome de que me salga todo bien, siempre muy detallista en un montón de cosas, y cuando me enojaba también me podía pasar. Bueno, hoy vemos en las imágenes a Wanda Nara, que hasta te shippearon con Wanda Nara. ¿Qué pasó ahí? De todo, porque eras como, en todas las notas que uno puede leer tuyas en las redes sociales y demás, eras como, hasta decían, el galán de Masterchef. ¿Qué pasó? Y hasta te shippearon, te lo tomabas con humor, te ponía incómoda la situación. No, no, me lo tomaba muy bien, es divertida, la verdad que Wanda es, nada, la conocemos ahora como conductora, pero como compañera es una fenómena, porque al fin y al cabo estábamos todos los días compartiendo grabaciones y estar todo el día ahí, termina siendo, o nosotros terminamos siendo para ellos uno más, y ella para nosotros, así que la verdad que una genia Wanda, los jurados también, y ese del shippeo me causaba gracia, era divertido, y bueno, si sumaba al entretenimiento. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, habrás extrañado a tu amigo que dejaste acá, Martín, que después lo presentaste incluso en Sociedad y demás, a tu perrito que te acompaña en la playa siempre. Sí, él me acompañó allá también. ¿Te acompaña? Sí, sí, él va a todo lado conmigo, no lo dejé acá, él va a todo lado conmigo, se sube al auto y va para todos lados conmigo, algún que otro viaje que he hecho afuera no lo he podido llevar, pero bueno, él viene a todos lados, desde que lo traje de Ecuador, intento que me acompañe a todos lados. Bueno, ¿qué pasa con la playa ahora? ¿Te quedás acá, vas y venís? ¿Cómo está el tema trabajo? Bueno, por supuesto, ahora no estás ejerciendo, pero allá quedó trabajo también. Y allá quedaron algunas cositas, algunos eventos, también siempre con la puerta abierta a lo nuevo que pueda surgir, pero hoy por hoy, ya estando con el calorcito que hizo hoy y demás, ya un poco más pensando en el verano, enfocándome en eso, con algunos proyectos también para el verano, algo gastronómico, algo no tanto, pero con cosas que vienen de la mano de todo esto. ¿Vos sos consciente que este verano va a ser distinto al otro? En la playa, ahí, vestido de guardavida, va a ser distinto, ¿no? ¿Lo sabés? ¿Te das cuenta de eso? Más o menos, o sea, no sé, hasta que no pase, si bien la gente, tengo quizás la suerte o agradecimiento a la gente que cuando me cruza, me saluda con una sonrisa, me felicita, entonces... O sea, mi mamá me va a preguntar en qué bajada estás para que yo la lleve a San Bernardo cuando me venga a visitar y vaya a verte, porque automáticamente me dijo, hay uno de San Bernardo, ¿lo conocés? Claro, la gente que vive en grandes ciudades piensas que no conocemos todos, pero mi mamá me dijo, ¿lo conocés? Bueno, así que mi mamá te va a querer ir a conocer, por lo menos. Bueno, no sé si decir donde trabajo o no, no sé si... ¿Es peligroso decir igual? No, bueno, trabajo, mientras no se vayan a hogar, mientras me vayan a saludar, está todo bien. Trabajo en avenida. Claro, bien, que no te distraigan tanto. Claro, siempre va a haber un momento en el día para hablar, para fotos, después o antes, no va a haber problema. Si no vamos a ver, avisás cuando terminas tu turno en redes sociales y ahí estás disponible, claro. Que vengan después, que traigan factura, chipá, algo para remate. El tema es que te van a obligar que el que cocina sos vos. Bueno, bueno. Te van a tirar con esa. Bueno, algunas meronitas pueden ser bienvenidas. Bien, bien. ¿Qué pasa con los compañeros de trabajo de acá a la costa? Porque ustedes, los guardavidas, son como un grupo súper fuerte, súper grande. Los que viven acá realmente sé y conocemos que siempre arman grupos, que se llevan muy bien entre ustedes, que arman grupos de amigos ya, más que de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo tomó, de repente, tu participación? Mis amigos de acá de la costa son, en su mayoría, guardavidas. Y la verdad que el apoyo que recibí de todos mis compañeros, no solo de la costa, sino guardavidas de Mar del Plata o colegas de otros lados, era como esa comunicación, me felicitaban, agradecían por intentar inculcar lo que es ser guardavidas y el sentimiento que nosotros tenemos hacia esa profesión. Y mis compañeros de San Bernardo, nada, apoyándome día a día, hemos visto galas juntos, y bueno, nada, apoyándome cuando me iba mal y cuando me iba bien, alegrándose también. Yo leía en tus redes sociales, cuando de repente ibas pasando de etapa, como esto es grabado, lo de Masterchef, siempre como que la gente analizaba tus posteos, decía, ah, seguro que hoy te vas, ah, seguro no. Y yo decía, ¿por qué adivinan? Decía yo, pero no, y al final seguiste y seguiste y seguiste, no paraste. Seguía, seguía, sí, fueron tres meses, la verdad, que uno cuando entra al programa, sabe que hay buen nivel. Yo me tenía fe igual, porque además yo soy muy estudioso y demás, entonces me interesaba eso, como seguir aprendiendo, que no quedarme en el camino para poder seguir aprendiendo. Y la gente siempre opinaba, pero bueno, siempre creo que de la mejor manera, como ese hoy te vas, era como en realidad no quiero que te vayas. Totalmente, no, la verdad que por eso siempre se lee el hate, ¿no? En las redes sociales, pero en tu caso tenías muchísimo apoyo. Generalmente digo, se lee mucho hate, pero digamos, lo que se leía en tus redes era muy buena onda. La verdad que sí. Era lo que tirabas vos también, me parece. Sí, puede ser un poco, pero a veces el hate es un poco también, o sea, hay que tomarlo como no por lo que uno hace, sino de quién viene. Lamentablemente es así. Y creo que en mis redes sociales fue amor más que otra cosa, y hasta a veces en el hate aparecen los mensajes privados y demás. La verdad que soy un agradecido a eso también. Pero bueno, el que recibe hate también no es por esa persona, sino es por la que lo escribe atrás de una pantalla. Totalmente, habla más de ellos que de vos, seguramente. Sin duda, sin duda. Bueno, Juan Francisco, el placer de tenerte por aquí. Bueno, muchas gracias. Las felicitaciones por haber llegado y haberte animado, ¿no? Desde esos ñoquis con tu mamá a las cocinas más famosas del país. Y por supuesto, los mejores de los éxitos para lo que sale en Capital, lo que sale acá en el verano, que ya nos contarás, porque lo dijiste ahí como muy particular. No sé si querés contar algo. Ya se vendrá. Bueno, cuando sea, acá vas a estar seguramente para contarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, al que tenga ganas de animarse a cosas diferentes en la vida, que se anime, que ese es el camino para vivir, me parece. Un gran ejemplo. Gracias, Juan Francisco. Muchas gracias. Gracias, Juan Francisco.